Sol de América Los Soles Yo si las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no sabe que no pude entenderse Yo si las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no sabe que no pude entenderse Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Música Yo si las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no sabe que no pude entenderse Yo si las mentiras fue el inicio de nuestro adiós Y lo comprendo ahora que no sabe que no pude entenderse Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Es mi pena y mi soledad y no paro de llorar Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Sol de América Los Soles Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí Y mientras derramo lágrimas las estrellas y la luna se compadecen de mí